Yo tengo dos temitas que quiero compartir de forma breve. El primero está relacionado con la carta que hiciera el señor Antonio Isaconte desde Estambul para el señor Ariel Jiménez, Juan Ariel Jiménez, quien es el encargado de asuntos económicos del PLD. Así es. Que luego del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana elevó un tuit donde expresaba su satisfacción por la escogencia, entre comillas, de Abel Martínez y la forma en que fue el proceso. Entonces el señor Antonio Isaconte, el prominente Isaconte, desde Estambul parece que daba seguimiento al proceso y escribió una carta. Y yo quisiera hacer una breve reflexión en torno al caso. Porque mire, él pide que hay que voltear la tortilla para evitar el clientelismo político y el dinero que corrompe las instituciones. Dicho así, de repente y dicho ahora, cualquiera puede decir eso. Pero hay que ver que hay políticos y políticos con P grande que tuvieron una dilatada vida política y luego hicieron el crossover. Ya no son políticos, pero estuvieron, por ejemplo, en el Partido Comunista, fueron socialistas, estuvieron en el 14. Y aquí hubo una época de partidos políticos en los que para sustentar sus ideas políticas había organizaciones que atracaban bancos y que mataban policías y que asaltaban la diligencia. Eso ocurría en República Dominicana. Y fuera de aquí, dominicanos para sustentar partidos aquí. Precisamente, esas cosas, hubo muchas personas que hoy son otra cosa que pertenecieron a esas organizaciones políticas y que fueron ideólogos de todas esas diabluras. Hoy están en otro sitial, ya ven la vida con una perspectiva diferente y ya quieren que los demás se manejen de una forma diferente. Pero ¿qué ha pasado con el transcurrir de los años? Que muchas de esas personas también hicieron el crossover. Balaguer los jaló y pasaron a ser funcionarios del Balaguerato y se volvieron multi, multi, multimillonarios. Y ahí están. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que debido a que ellos se volvieron multimillonarios, sus hijos tuvieron unas oportunidades que otros hijos de otros políticos no la tuvieron. Por eso sus hijos se fueron a Francia, se fueron a París, se fueron a Italia, se fueron a cualquier país del mundo a prepararse. Y no son autocríticos con relación a lo que son hoy, porque bueno, todo depende del cristal con que tú quieras ver la cosa. Porque mucha gente pudiera preguntarse hoy, vean, ¿con qué mi padre costeó todos esos estudios superiores que yo hice? Si yo estudié junto con fulano y nunca pudo. Digo todo esto porque hay que ver todas las aristas. Waldo Ariel Suero es un muchacho que yo le atribuyo muy buenas condiciones. Me parece un tipo sumamente decente. Me parece un muchacho sumamente formado. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez. ¿No fue así que dijiste? No. ¿Cómo dijiste? Vendiste a su héroe, el doctor. Waldo Ariel Suero. Sí, Waldo Ariel. Ay, mi madre. Con el principal gremialista del país. Por lo de Ariel. Todos nos quedamos como... Exactamente. Este muchacho, Juan Ariel, tiene muchas luces, tiene muy buena formación, tiene una educación de familia. Consecuentemente, el que quiera el señor Isaac Conde referirse de manera directamente a él y con él y que a los demás jóvenes, me parece desbordado. Desbordado porque le está dando un consejo a un tipo que es brillante y que ha llegado ahí con luces propias y que tiene la capacidad para decidir mañana o pasado si hace exactamente lo contrario de lo que le está aconsejando el señor Isaac Conde. ¿Qué es lo que Isaac Conde no quisiera para Juan Ariel Jiménez? Que se deje sonsacar por el partido de la liberación dominicana, que ha llegado ahí según puedo yo colegir, esto no lo dice él directamente, con el clientelismo político y dinero corrupto que está en las instituciones. Le hace esa advertencia. Para el señor Isaac Conde, Waldo Ariel es un tipo sumamente limpio, prístino, sano, que debería ser protegido. Pero yo quiero decirle a Isaac Conde que esa es una decisión única y exclusivamente de las manos de Waldo Ariel, porque tiene todas las capacidades. Dependerá del grado de ambición que él proyecte en el futuro o del grado de integridad que él quiera tener. Porque no es verdad que a él hay que cuidarlo de los demás. Él está ahí y sabe la razón por la que está ahí. Entonces él es el que tiene que cuidarse y tiene que hacerlo solito. Y no es verdad que nadie engaña a un tipo como él. ¿Pero es que Isaac Conde que tú estás hablando? Antonio Isaac Conde. El empresario. El empresario. El empresario. El que era ministro de Energía y Minas. El que era ministro de Energía y Minas. Y que fue el del que la crea. ¿Tú estás seguro que no es del otro Isaac Conde? No, 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 no. No, no, es el empresario. No, no, es el que era director de la comisión. Lo que estoy diciendo yo quiero que lo tomen entre ellos. Está en la cuenta. Pero ese señor no era alto funcionario del gobierno de Danilo Medina cuando Juan Ariel también era funcionario de ese gobierno. Por eso él dice que él está entre todos, están juntos pero no reborujados. El estar juntos, perdón, y no reborujados, como dicen en mi campo, es para mí hasta cierto punto ser indiferente. Desconsiderado. Porque tú no, 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 ser indiferente. Porque tú no me puedes decir a mí que tú vas a estar entre un equipo de corruptos sabiendo que son corruptos, sabiendo cómo consiguieron las cosas, sabiendo que ese equipo de corruptos te nombró. Y tú creerte que tú eres diferente a los demás. El hecho de que tú cometas o no el delito no te hace, no te exime si tú participas del delito como tal. O sea, no es posible que el PLD sea un partido de corruptos. No es posible que el PLD sea un partido de politiqueros que esté el clientelismo al pecho hasta el momento en que hay que proteger a Juan Ariel. Y usted fue funcionario de su gobierno y usted entonces era la santa confesión que todo se paraba en su puerta. No es así. O usted era permisivo o indiferente porque usted tuvo la oportunidad de no meterse en ese reborgadero, pero usted fue funcionario de varios de los gobiernos, pero funcionario con privilegios. Privilegios. Privilegios que a lo mejor él cree que le viene dado por la figura, por la notoriedad que él tiene como empresario y como persona, pero no necesariamente fue así. ¿Por qué? Porque así como él es notorio, tiene esa prestancia, tiene un comportamiento. Así el PLD tiene un millón de gente que no lo puso donde él lo puso. Pero hay una cosa que hay que dejar bien claro. No necesariamente la política tiene por qué dañar a un individuo. No necesariamente porque una persona esté en un partido político en el que incluso se cometan inconductas. No quiere decir que todo el mundo debe caer ahí. Y ese sí es un problema fundamentalmente para lo que aspiran a la política y hacer una política decente. O sea, yo creo, yo creo, yo creo. Bueno, a nivel en que estuvo él, porque él fue hasta ministro. Eso es otra cosa. Pero aún así, porque haya sido ministro, no hay por qué decir que esa persona tenía que corromperse. Yo creo que se daña el que quiere, pero no es en política, es en toda la actividad humana. Pero una decisión personal. Claro. Yo pienso que en el caso de Juan Ariel, yo creo que eso fue un caso fortuito. Para mí, para mí, Antonio Isacón de esa carta la iba a hacer, fuera para Ariel, fuera para cualquiera. Creo que aprovechó que Ariel hizo esa manifestación, pero esa carta ahí la iba a publicar. Porque la intención de esa carta es otra. La intención de la carta no es con Juan Eduardo Ariel. No, la intención de la carta es decir lo que el niño... Exactamente, censurar eso. Por eso le digo que lo iban a decir, aunque no se la dirigiera a Juan Ariel. Cuando Adolfo comenzó a dar los ítems que identificaba la carta, vinculándolo al triunfo de Abel, no le encontré esquina, ¿dónde quedas en la esquina? Exacto. Porque en principio mi lectura es, no te juntes con Abel, porque te conduciría... ¿Tú me entiendes? Una mala juntiña, como ella me... O la mamá. Si tú tienes razón, entonces el mensaje a quien él quiere dárselo es a Danilo, y no se ha atrevido a tomar directamente la acción frente a Danilo. Ahora, aquí hay un mensaje adicional, Adolfo, en función del último, de la parte infine de tu exposición. Ese es el comportamiento tradicional de quienes son de la sociedad civil. Sí. Ese es el comportamiento. Y ustedes verán el costo que va a pagar Luis Abinader, los malos momentos cuando salga del gobierno que va a vivir con esa gente que él ha llevado al gobierno, dejando y dándole de lado a prospectos que tiene gente con talento, con condiciones que tiene en su partido, y los ha llevado al gobierno desde la sociedad civil, y luego ni le van a servir a él, ni le van a servir al partido, y serán enemigos de ellos por mantener su compromiso con la sociedad. Yo de acuerdo. Y quiero concluir precisamente en esa tesitura. ¿Cuál es el problema de los que son miembros de la sociedad civil? Que la sociedad civil se creen que son los non plus ultra. Ellos se creen ciudadanos diferentes. Y la única diferencia entre una sociedad civil con uno que está en política es que el que está en política se arriesga. Y da a conocer lo que es. El que está en la sociedad civil siempre está detrás del trono. ¿Tú entiendes? Entonces, no puede ser así. Hay otra diferencia que es la que Luis y los demás políticos tienen que tomar en cuenta. La sociedad civil no se identifica, no se la juega. No tiene compromiso. Los políticos se la juegan. Claro. Y tienen también unidad de cuerpo para ganar y para perder. Si todo sale mal, tú verás a la sociedad civil criticando. Además se vende como a partidistas. No, pero eso es precisamente. Eso es una contradicción. Cuando digo que no se la juegan es eso. Mañana tú verás que si el gobierno de Luis Alemán, no, porque estuvimos ahí en calidad. Como parte de la sociedad. Como parte de la sociedad. Y no nos dejaron trabajar porque los políticos creen que todos somos iguales. Es que hay una gran contradicción, Adolfo. Porque ¿quiénes son los que llegan al poder? Son los partidos políticos. Todos son los partidistas. Ellos son millonarios. No hay manera de llegar al poder que no sea a través de los partidos. Por eso es lo que me llamó mucho la atención. Que el señor Antonio Isa Conde es una parte esencial de todo lo que es, pudiéramos decir, los impases que hemos tenido después de la privatización del sistema eléctrico nacional. A la gente se le olvidó que él es parte importante, que él tomó decisiones, que fue la parte fundamental cuando se privatizaron los ingenios, cuando aquí se privatizaron, se vendieron las generadoras, se dividió entre generadora, producción, administración de las EDES. O sea, el señor Isa Conde ha tenido participación en los gobiernos, tanto en el de Leonel Fernández como de Danilo Medina, importantísima, importantísima, porque él fue el director de la Comisión de Reforma y Modernización del Estado.